y señor una preguntita este es el vendedor que yo el principal es que ambos son mi hijo yo quiero conectar de todo eso tiene que hacer conectar esto aquí nada todo es en las salidas de los breques lo que vaya hacia adentro ahí tiene que hacer nada y tampoco ni tampoco en la conexión de cocina de inducción sólo una cocina puede tener no puede poner dos cocinas correcto pero para desconectar como para desconectar o sea que le desconecten eso la cocina si hay algo que queda muerto y 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 Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 Esa proporción tiene que ser personal eléctrica para que lo damos. Quiero necesitar particular. Creza, te indicas. La empresa solo lleva. como ponerte y haga uso hacia adentro es problema del cliente eso es todo mi señor no firmo nada le agradezco que esté muy bien gracias